y estamos en Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada y 100.1 de frecuencia modulada, algo bien importante que se va a implementar en el Estado de Michoacán y que le pido por favor ponga mucha atención a lo que le voy a comentar a continuación, ya que aquí en el Estado se estará aplicando, se va a implementar el registro público vehicular con lo que se dará seguridad legal y jurídica a los actos que se realicen con los automóviles, esto lo dijo Armando Ballinas Mayes, secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En un primer paso se pegarán un millón seiscientos mil chips de radiofrecuencia en autos pertenecientes al sector gubernamental, fíjense nada más, un millón seiscientos mil chips de radiofrecuencia en autos que pertenecen al sector gubernamental, posteriormente será a los particulares de los funcionarios públicos y al servicio público y al final a la ciudadanía en general. Iniciando por las ciudades con mayor flujo vehicular, esto lo informó Ballinas Mayes, quien funge como presidente de seguimiento de este registro público vehicular en Michoacán. En ese sentido, aseveró que es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante el cual se podrá otorgar seguridad relativa a los actos que se realicen con los vehículos como inscripciones, actualizaciones al padrón, bajas, emplazamientos, infracciones, robos o recuperación de autos. El objetivo es conocer la situación jurídica, la situación legal de los vehículos automotores que circulan por las carreteras y calles del Estado de Michoacán, mediante un control que registra los datos del vehículo a través de máquinas de la Procuraduría de Justicia del Estado y Registro Público Vehicular conectadas al Sistema Nacional. Esto lo dijo el secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Según esta tecnología que van a usar, el chip que se va a colocar en los vehículos da la posibilidad de ubicar de manera más eficaz a los vehículos robados y así evitar o disuadir la compra-venta de unidades plagiadas. Armando Ballinas Mayés indicó que este programa que inicia en Michoacán es parte de las acciones del gobierno de la República para combatir la delincuencia, crimen e inseguridad, mismo que opera a nivel nacional desde hace tres años. Con ello, la entidad se une a los estados que operan este programa como Veracruz, Chihuahua y Baja California. Armando Ballinas mencionó que la colocación del chip es gratuita y podría realizarse en los módulos ubicados en el estacionamiento del Estadio Morelos y del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia a los vehículos que se encuentren regularizados de su pago. Ya se hizo alguna vez lo del registro público de la propiedad y no funcionó, se pretende hacer de nueva cuenta, son muy pocos los estados de la República que están implementando este sistema, digo y por algo será que son tan pocos los que lo están implementando, pero no pierda de vista esto. Tómelo nada más ahora como información general de lo que pretenden hacer, vamos a ver por qué razón se está tratando de volver a echar a volar algo que verdaderamente, insisto, no ha funcionado, que formará parte de una Secretaría de Seguridad que en este momento federal no existe más y que esos datos no sabemos quién los va a manejar. Digo, hay algunas dudas muy evidentes respecto a lo que puede generar esto, hay que tener muchas reservas en torno a cómo pretenden manejarlo y sobre todo qué empresa será la responsable de la colocación de estos chips y el manejo de la información de los mismos. No es así de fácil, no es así de sencillo, hace falta mucha información que espero en su momento o mejor dicho a la brevedad sea proporcionada. Frecuencia informativa libre en Radio Tormenta 1600 de amplitud modulada 100.1 frecuencia modulada.